Esta es una casa de tres cuartos, dos baños, un garaje, garaje doble para dos carros, una casa casi nuevecita, con piso de losa, muy bonita, cocina, ventiladores, tiene su nai, tiene una la nariz completamente cerrada, tiene tres cuartos, dos baños, este es el primer cuarto con su clóset, este es otro clóset adicional y este es el segundo cuarto también con su clóset, con su ventilador y este es el baño auxiliar que sirve también como baño, que sirve como baño para la piscina, este baño sale, sale afuera y sirve como baño para la piscina, esta es la parte de atrás de la casa, con la nai, para salir de la piscina, con la pieza principal, aquí estamos otra vez en la casa, con la sala, comedor, cocina y ahora aquí vamos para la pieza principal, esta es la pieza principal, esta pieza tiene salida a la nai, tiene una salida a la nai, aquí usted puede salir de la pieza principal a la parte de atrás, tiene otras dos ventanas, tiene su ventilador, tiene su clóset, su clóset grande y principal, tiene su baño principal, con todo, tiene una bañera, tiene un clóset grande, un clóset grande y tiene otra cerrada, completamente cerrada, en realidad este es el baño principal, el extractor de aire, con la pieza principal de la casa, una pieza grande con todos los servicios, y vamos para, este es la, eh, otro clóset, y aquí tenemos el lavadero, para la lavadora, para la lavadora y la secadora, esta es la lavadora y la secadora, y aquí tenemos el garaje, este es el garaje, con la secadora, con el motor eléctrico, y con el aire acondicionado, y el garaje, también tiene salida, a la parte de afuera, donde está el aire acondicionado, y la planta de tratamiento de agua, esta es una casa muy bonita, llamada Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, esta casa, pues reposeía de un banco, esta casa costaba 300 mil dólares, y ahora la estamos vendiendo muy barata, llamada Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17, muchas gracias.